Hola Spearfans, ¿qué tal? Hoy vengo a responderos la pregunta que hace Jorge, que hizo en el vídeo de quién es Ben Ridley, en que me pedía que explicara quién es Silver Shable. Silver Shable, o Marta Plateaga, como la conocemos en España, porque Marta, que claro que es el nombre de un animal, es un personaje que apareció por primera vez en el Amazing Spiderman, número 265, se trata de una mercenaria que viene del país imaginario de Simharia, y ella ha hecho equipo varias veces con Spiderman. Ella es la líder de un equipo llamado Willpack, o Equipo Salvaje, e incluso ha demostrado sentir alguna cosa por el trepamuros, ese que no ha pasado nunca nada entre ellos. Recientemente pareció que moría en una saga de Spiderman, la de End of the World, a manos del Rhino, pero hace poco vimos como la había salvado, había sobrevivido, perdón, y que estaba junto al forastero, como vimos en los cómics de Nick Spencer, y es un personaje que incluso ha tenido serie propia, hace Willpack, Silver Shable and the Willpack, que hizo equipo con el Hombre Arena, en la época en que el Hombre Arena era un personaje heroico, y es un personaje que no se ha aprovechado mucho, sí que es bastante, tiene bastante interés, hubo rumores de que Marvel Studios iba a hacer una película de ella junto a Agatha Negra, habrá que verlo, yo creo que no da como para una película, pero bueno, tampoco daba quizá Morbius, y parece que en enero tendremos una película de él, que también tengo ganas de verla, así que ya lo veremos. Cualquier cosa, me podrías preguntar sobre ella, pero me he tenido que decirles un personaje secundario, que durante los ochentas y noventas tuvo algo de importancia, pero hacía años de que no la veíamos, pero que apareció en una saga reciente, que la han rescatado, pero que sigue teniendo poca importancia, y porque durante las series arácnidas se han centrado en otros personajes, y esta pues ha ido desapareciendo con el paso del tiempo. Y como siempre, saludos a los arácnidos. Hola Spiderman fans, ¿qué tal? Hoy vengo a responderos la pregunta que ha hecho Gabriel Lucho en el canal, en la que preguntaba si Spiderman podría levantar el martillo de Thor, el Mjolnir. Pues bien, ya está analizando si Spiderman podría levantar el martillo o no. Realmente, lo que se dice es que solo aquel que sea digno podrá levantar el martillo de Thor. ¿Qué es ser digno? Posiblemente Spiderman sea digno en muchas cosas, gracias a su sentido de responsabilidad, su ruedismo y demás. Pero creo que en el caso del martillo de Thor, lo que busca en Odín, que fue el que hizo el encantamiento del martillo, fue que es una persona que sea capaz de hacer cualquier cosa por la justicia. Y pese a que Spiderman es el mayor héroe, uno de los mejores héroes que podamos encontrar, no es capaz de hacer todo. ¿Y qué es lo que no es capaz de hacer Spiderman? Matar. Y quizá Odín, siendo un dios nórdico, no le importaría que la gente matase por cumplir su función heroica. Y quizá por eso Spiderman no sería digno, entre comillas, de levantar el martillo de Thor. Y por ello, quizá no sería capaz de levantarlo. No estamos hablando de peso, pero como ya sabemos, el martillo de Thor, pese a que pesa mucho, no puede levantarlo por no ser digno. Como ya hemos visto en películas de vengadores, el cual, por ejemplo, el Capitán América sí fue capaz de levantarlo. Pero, mira, si pensamos en ello, sí, el Capitán América sí que ha matado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, sí que cumpliría ese factor. Pero yo creo que Spiderman no, porque sabemos que Spiderman, aunque ha matado, que es un tema que trataré en algún otro vídeo, nunca ha sido voluntariamente, o al menos no, de forma, aposta en yendo a buscarlo, porque sí, con Morlund lo mató, pero en defensa propia. Pero, yo creo que al no ser, cumplir esa función, Spiderman sería incapaz de levantar el martillo de Thor, no por no ser digno, sino por no cumplir las funciones que yo creo que considera Odín, de ser alguien digno de levantar el martillo de Thor. Espero que os haya gustado el vídeo, no sé si estéis de acuerdo, podéis comentar aquí en comentarios lo que os parece, y como siempre, saludos a los niños. ¿Por qué el traje de Spiderman es como es? Todos sabemos cómo es el traje de Spiderman. Con joya azul, con tela de arañas negras, una araña del pecho, una araña de la espalda, pero el primer diseño que se hizo para el traje del tema muros era así. Y dices, ¿no tiene que ver? ¿Qué ha ocurrido? Pues veis, Stan Lee, cuando pensó la idea de Spiderman, se lo dijo a Jack Kirby, uno de esos dibujantes insignia, que había trabajado en el Capitán América, en Vengadores, en los Cuatro Fantásticos, y trabajaban muy bien juntos. Pero cuando Stan Lee recibió los bocetos de Spiderman, que como podéis ver, pues llevaba gafas, botas de bucanero, una pistola de lanzarredes, vio que Kirby no había pillado la idea que él quería. Entonces, se fue a otro de esos dibujantes de cabecera, el Steve Ditko, que este sí dio en el clavo. Como sabréis, pues, Ditko creó el diseño que todos conocemos, que es el que hemos visto hasta hoy en día, pero cuando fue a hacer la portada de la Amazing Fantasy XV, porque al final Stan Lee decidió darle la serie a Steve Ditko, vio que no había pillado bien la idea que él quería para la portada, y se la dio a Kirby. Y por eso, la primera portada en la que aparece de Spiderman, la Amazing Fantasy XV, está dibujada por Kirby, pise a que el diseño es de Ditko, y los interiores son de Ditko. Quizá un poquito para compensarle de que no le había dado el diseño del trepamuros, quizá no lo sabremos, pero yo creo que es una posibilidad. Y así, bueno, pues sabéis de dónde aparece el primer traje de Spiderman, y cómo podría haber sido, que como podéis ver, hubiese sido muy diferente. Y muy posiblemente no hubiese triunfado tanto como triunfó, y quizá, pues, hubiese quedado en el olvido, quién sabe. ¿Quién es Ben Ridley? Y esta es una sección que quiero hacer semanalmente, hablar sobre otros personajes del mundo de Spiderman, y daros un poquito de información sobre quién es, para que lo sepáis. En este caso, Ben Ridley es el clon de Peter Parker. Apareció por primera vez en la Amazing Spiderman 149, a mediados de los 70, y había sido creado por el Chacal. Como venganza al trepamuros por la muerte de Winnie Seisi, ya que el villano culpaba a Spiderman de la muerte de la joven, pese a que había sido el don de verde que lo había matado. En el número Amazing Spiderman 149, los dos hombres araña se enfrentan, y Ben Ridley aparentemente muere. Pero en los años 90, los guionistas decidieron rescatar al personaje, decir que no había muerto, y que había estado pagando durante 5 años por Estados Unidos. Todo esto lo veréis mucho mejor explicado en el libro que escribí junto a Antonio J. Sánchez, el Peter Parker y Spiderman, con el que han volumen 2, pero yo os explico un poquito ahora más ahora. Durante la saga del clon de los 90, se dijo que Ben Ridley, en realidad, era el auténtico Peter Parker. Y durante un tiempo, fue tanto la araña escarlata, que podéis ver aquí detrás mío, como el propio Spiderman durante un corto periodo de tiempo. Al final de todo, en el Spiderman número 75, se descubre que todo había sido un plan malévolo del Norman Osborn. Al final, el propio duende verde asesina a Ben Ridley, y este desaparece en el mapa. Con el tiempo, en los años 2000, el chacal, el chacal Mike Warren, resucita a Ben Ridley utilizando sus tenizas, porque había sido el mejor clon que había podido crear. Entonces, como lo mata y lo revive muchas veces, vas a conseguir un clon perfecto, Ben Ridley se vuelve loco, asesina al chacal, y se convierte en el nuevo chacal. Bueno, esta saga se conoció como la conspiración del clon. Tras ella, Ben Ridley como araña escarlata, se va a Las Vegas, y se pasa un tiempo haciendo como una especie de antihéroe, porque era la araña escarlata, pero un poco mala. Un poco mala no, bastante mala. Si veis los números de Peter David, lo veréis. Después, en Spider-Gordon, ayuda a Peter y al resto a enfrentarse a Morlun y su familia. Y tras ello, ahora ha vuelto a aparecer en los cómics recientes que aparecen en Estados Unidos, ayudando a la corporación Billion como un nuevo Spider-Man. Pero esto lo comentaremos en algunos otros vídeos. Espero que os haya gustado y nos vemos. Hola Spider-Fans, vamos a acabar la semana con algo de salseo. Hoy voy a intentar responder la pregunta de ¿cuándo perdió la virginidad Peter Parker? Realmente, el tema del sexo en el universo Marvel apenas se ha tocado. Se tocó en algún número de Vengadores, en algunos números de Hulk. Se da a entender en ciertos momentos de la serie Amazing Spider-Man, en los 90, con Mary Jane, cuando ya están casados. Pero realmente el tema del sexo apenas se toca al estar en series que están pensadas quizá para un público algo más adolescente. Aunque somos mucha gente adulta que lo creemos. Pero, por ese caso, Marvel imagino que se cubra las espaldas para no tener problemas de censura o de rangos de edad. Y prefieren no tocarlo. Pero, pese a ello, evidentemente, son personajes adultos, con relaciones, y en algunos momentos se da a entender de que estos personajes tienen relaciones sexuales. Una pregunta de cuando Peter Parker perdió la virginidad. A mi entender, fue con Mary Jane. Claramente, con Wendy Stacy no fue, porque en pecados del pasado Peter afirma que no tuvo sexo con ella. Y su anterior pareja con Betty Brant, posiblemente tampoco, porque era un Peter muy joven. En ese número que tengo aquí, es la Miss Ingestion, el número 149, que es el último número de la saga del clon clásica, Peter, él va a su casa y se encuentra con Mary Jane, y cierra la puerta, tiene una conversación que da a entender de que van a platicar el sexo. Yo creo que este fue el momento en que Peter perdió la virginidad. ¿Que lo fue o no? No se sabe. Realmente, eso solo lo saben los guionistas del momento. ¿Importa? Tampoco mucho. Pero bueno, es una cosa que a los fans nos gusta discutir. Y evidentemente, si no fuese el momento, fue poco después, una setentena de números después, cuando ya empezó la relación con la gata negra, que ahí sí que se va a entender, incluso en comis más modernos, se afirma de que tuvieron sexo. Pues de repente, después, ya veniría otra vez Mary Jane, cuando fueron pareja, cuando estuvieron casados. Que allí sí que, en los números de Tom McFarlane, sí que ya queda claro de que tienen relaciones, evidentemente. Pero para mí, este fue el primer momento, a mí se me quedó en el número 149, a mediados de los 70, cuando Peter perdió la virginidad. Así que, bueno, sería curioso hablar sobre este tema, a ver qué os parece, qué opináis sobre ello. Y con, y estoy dando, había otras sugerencias de vídeos, así que si queréis saber alguna cosa, me lo ponéis en comentarios, e intentaré comentarlo. Muchas gracias por escucharme, y saludos a arácnidos. Hola, Spiderman, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de cómo funciona el sentido arácnido de Spiderman. Como veréis, cuando Spiderman siente peligro, se ven estas ondas en la cabeza, que quiere decir que está usando el sentido arácnido. Este es un poder, esta sensorial, que tiene Peter, el cual le avisa de cuando hay un peligro cerca. Gracias a él, es capaz de esquivar balas, adelantarse de los punetazos, o de cualquier otro tipo de ataque. Alguna vez, Spiderman ha explicado que con que más grande se ataque, más fuerte es el sentido arácnido. Este funciona con una especie de zumbido en su cabeza, y ya digo que, por ejemplo, cuando le atacó a Morlun, este zumbado bestia incluso le molestó en la cabeza porque era tan fuerte el ataque que iba a recibir, de que no se podía ni concentrar. Según han dicho algunos cómics, el sentido arácnido funciona durante todo el tiempo. Si está a punto de topezarse, suena. Si está a punto de caerse una cosa pequeñita en la cabeza, suena. Y Peter tiene que aprender a cuándo hacerle caso y cuándo no. Esto lo hace gracias a saber cuándo zumba más o zumba menos. Y gracias a él, es capaz de esquivar cosas con los ojos cerrados. Como vimos, por ejemplo, en Spiderman Far From Home, la escena de los drones contra el misterio. Peter utiliza el sentido arácnido. O el cosquilleo, como lo llaman en las películas. Pero bueno, este es uno de los poderes más potentes de Spiderman. Un poder único que solamente tiene él y algunos otros personajes, claro, relacionados con Spiderman. Pero es un poder fabuloso porque gracias a él, Spiderman es capaz de salvarse de las mayores amenazas. Y es un sentido precognitivo. Incluso Kane, que es un drone de Spiderman, es capaz de ver el futuro. Porque como tiene el sentido arácnido rastocado y multiplicado por mucho. Es capaz de ver el futuro, como vimos en los 90. Y Spiderman lo utiliza para las batallas y para todo. Gracias a él, pues ha conseguido enfrentarse a Thanos, a Morlun, a Hulk. Y hay personajes que están muy por encima de su nivel. Porque como es capaz de esquivar sus ataques, gracias a que el sentido arácnido la avisa un poquito antes. Y cuando van a atacar, pues es capaz de ello. Eso lo quita de que si el ataque es muy rápido, pese a que la avisa el sentido arácnido. Las habilidades de Spiderman no son tales como para poder llegar a esquivarlo. Pero ya digo, es un sentido muy útil. Que a veces se olvidan los guionistas de que lo tiene. Porque a veces Spiderman refiere a ataques. Pero la verdad es que es un ataque que a mí me encanta. Espero que os haya gustado el libro, el vídeo o cualquier duda. Ya sabéis que os respondo en comentarios. Nosotros a míos. Hola, estudiar fans. De nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy, dentro de la sección ¿Quién es? Vengo a hablaros de el hombre bolsa. Y diréis, ¿Quién es el hombre bolsa? Pues, en realidad, es Peter Parker. Este vídeo se lo quiero dedicar en especial a mi amigo Ladro, de Zaragoza. Que sé que es súper fan del hombre bolsa. Y que, como sé esto, pues he querido acceder a este vídeo porque se quedará mucha gracia. Y porque sé que mucha gente quizá no lo conoce. Y que ha sido una buena ocasión para aprender un poquito sobre él. Pues bien. En la Missing Spiderman 258, a mediados de los 80, Spiderman tenía puesto el simpionte alienígena. Este traje de aquí. Y descubre, viendo a Edithio Baxter, hablando con Red Richards, que el traje es un simpionte. Que está intentando quedarse con él. Entonces, Spiderman consigue rechazarlo, gracias a la ayuda de los Cuatro Fantásticos. Pero, claro, al quitárselo, y los Cuatro Fantásticos se quedan en el traje, lo que lo dejan guardado, pero es otra historia. Spiderman se queda desnudo y con la cara ya estrapada. Y como no quiere, en aquel momento que lo reconozca, porque en aquel momento todavía no había dicho a los Cuatro Fantásticos que les Peter, esto ocurre en Spiderman and the Human Torch número 5. Quizá os quedé otro día, cuando hablé de la identidad secreta de Spiderman, deciden cubrirlo de la manera en que pueden. ¿Y cómo lo hacen? Pues Johnny Storr, como es amigo suyo, pero siempre se están troleando entre ellos, siempre se están haciendo bromas, decide darle un traje de los Cuatro Fantásticos, un traje de moléculas inestables, y ponerle una bolsa de papel en la cabeza para que Spiderman, o Peter, pueda volver a su casa. Por eso os veis ataviando con este traje y con una bolsa en la cabeza, porque a Thor Chumann no se le ocurre otra cosa, para gastar una broma a Spiderman, y para fastidiarle un poco, que ponerle una bolsa en la cabeza. Y se hace llamar, pues, The Amazing Backman, o el asombroso hombre bolsa, como podéis ver. Es un personaje que es un gag recorriente en algunos videojuegos, y en algunos momentos, pero el origen que viene de aquí, de esta historia, que sorprendentemente se hizo muy famoso, como una pequeña broma, y hay mucha gente que le gusta como al amigo Lato. Pues espero que os haya gustado esta historia, y cualquier duda, como siempre, en los comentarios, date un like, suscribiros, y muchas gracias. Saludos arácnidos. Hola Spiderman, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros un poquito de salseo, como haré todos los domingos. Y hoy vengo a explicaros cuáles han sido las chicas con las que Spiderman, o Peter, ha tenido algún tipo de relación. Me voy a saltar si haría un pequeño flirteo, o demás. Voy a ir rápido, porque son muchas. La primera de todas fue Betty Brown, la secretaria de Jota de Jonas Jameson, con la que Peter salió, él era un adolescente, y posiblemente ella fuese un poquito más mayor. Después, Peter empezó a salir con Gwen Stacy, como ya sabréis, una de las grandes novias de Peter, junto a Mary Jane, y la cual falleció en la Missing Spiderman número 121, a manos del duende verde. Como muchos sabréis, es un personaje muy querido y muy recordado por los fans. Después, Peter empezó a salir con Mary Jane, la cual acabó siendo su esposa, aunque después, con el mefistazo, borraran esto. Sin duda, para mí, ha sido la mejor pareja que haya tenido Peter, y tendrá. Un personaje potente, con carisma, con muchos matices, y que a veces han explotado demasiado poco. Tras esto, Peter estuvo un par de citas, por lo que parece, con Sissi Irunwood, un personaje que solo apareció en Marvel Team Up, y que, con los años, todo el mundo se olvidó de ella. La que sí tuvo algo más de importancia, fue Deborah Whitman, la cual tuvo algunos problemas mentales, y se obsesionó con si Peter era o no Spiderman, aunque Peter nunca se lo iba a confesar. Esa trama se rescató, con el tiempo, dentro de la etapa de Civil War, hablando sobre los traumas que había dejado a por el Sika. La sexta pareja fue la Gata Niega, la cual fue el primer personaje que se enamoró de Spiderman, pero no de Peter. Tras tener una relación larga con Mary Jane, estar casado, vivir en pareja, por así decirlo, dependiendo si tienes en cuenta, no el mefistazo, Peter estuvo un poquito con Michelle González, porque se emborrachó después de la boda de Tia May, pero al final lo dejaron muy rápido. También tuvo un pequeño coqueteo con Carol Danvers, aunque al final acabó en nada, y claro, no salió con Miss Marvel. Con quien sí tuvo una relación fue con Carly Cooper, una médico forense que era muy acorde a Peter. Después de Mary Jane y Wendy Seisi, quizás haya sido una de las mejores parejas que había podido tener Peter Parker. Por desgracia, se olvidaron bastante de ella, porque se podía haber aprovechado bastante más. Y cuando el doctor estuvo dentro del cuerpo de Peter, salió con Ana María Marconi, una mujer de baja estatura, que era una chica científica, muy inteligente, y que claro, cuando Peter volvió a tener su propio cuerpo, pues salvó la relación. Spiderman también tuvo un pequeño flirteo con Seda, aunque era algo más bien sexual, por el tema de las pheromonas de las arañas. Y por último, antes de volver con Mary Jane, tuvo un pequeño escarfeo con Bobby Morse, Pájaro Burrón. Espero que os haya gustado el vídeo. Saludos a la anillos. ¿Qué cuantas películas de Spiderman hay? Pues hay 12 películas. Vosotros diréis, a lo mejor solo conocéis las películas que aparecieron en los últimos años, las de Toy McWire, y Andrew Garfield, y Don Holland, pero no. Como veis aquí encima, hubo tres películas de Nicholas Hammond, de las que hablaré en los siguientes vídeos, y otra en la serie japonesa, que se llama Suppiderman, de la que también hablaré. Así que seguid los siguientes vídeos, si queréis conocer las películas de Spiderman, que aparecieron antes de Toy McWire, y antes de Lucena, y claro está. ¿Queréis que os explique qué ocurre realmente en el postfíritos de Spiderman No Way Home? Pues vamos a ir. En él, Venom está en México, después de haber viajado de ese universo, en el postfíritos de Venom 2. Y os preguntaréis, ¿cómo he llegado allí si realmente en el universo de Venom no hay ningún Peter Parker que sea Spiderman? Y este es el condicionante para viajar al universo de Tom Holland, para entendernos. Pues bien, en los cómics, el simbionte forma parte de una mente colmena, por lo cual, toda la información que tiene un simbionte lo pueden tener los otros. Posiblemente, como en Spiderman 3 Eddie Brock sabía que Peter Parker era Spiderman y tenía el simbionte, pues esa información puede haber llegado al simbionte de la saga de Venom y por ello viajó a este universo y ahora, bueno, veremos qué ocurre, ya que parte del simbionte se ha quedado aquí y posiblemente salga en la nueva trilogía de Tom Holland. Hoy vengo a hablaros de los seis siniestros, el grupo vivianos más conocido contra los que se enfrenta el Hombre de la Araña. Este grupo hizo aparición por pez primera en el Amazing Spiderman anual número uno y estaba formado por el Doctor Octopus, el Buitre, Misterio, el Hombre de la Arena, Electro y Klamen. Este grupo ha tenido varias encarnaciones, incluso ha formado parte de ella el Duende, Gog, el Duende Verde cuando fueron los doce siniestros y siempre ha sido un dolor de cabeza para el Tepamuros. En el Amazing Spiderman anual número uno, este grupo secuestró a J.S. Jameson y a TMI para obligar a Spiderman a enfrentarse a ellos, pero el Tepamuros consiguió vencerlos uno a uno y salir victorioso. Este grupo como ya he dicho ha tenido varias encarnaciones, incluso los superior Foes of Spiderman se afirma para los seis siniestros pese a que son cinco. El Boomerang lo quiere así. Y ya decimos que este grupo cada vez que aparece en los cómics las peleas son épicas. Por ejemplo en este Amazing Spiderman 337 Spiderman se enfrenta a este grupo con los dibujos de Lee Clarkson y es un gran cómic también. Así que si tenéis la oportunidad de ver cómics de los seis siniestros os lo pasaréis genial porque veréis a Spiderman luchando contra sus peores enemigos contra todos ellos a la vez y siempre son números que valen mucho la pena. ¿Nunca os habéis preguntado cómo funciona el lanzarredes de Spiderman? Porque a lo mejor cuando cerrarse el puño podrían salir tera arañas. Incluso creo que hay una coña en Super López sobre esto. Pues bien, el lanzarredes de Spiderman para que funcione Peter tiene que hacer doble clic como si fuese un ratón porque si no no salen las tera arañas y a palma de la mano tiene una especie de difusor que puede girar y entonces decide si la tera araña sale recta para balancearse o sale en una red para tapar un villano o cómo hacerlo servir. Esto es muy útil y no se explica mucho en los cómics pero si se ha explicado en algunos diagramas como que podemos ver aquí que aparece en algún anual y siempre lleva encima pues los lanzarredes las tera arañas de repuesto para poder cargarlo. Con el tiempo pues el diseño ha cambiado y se ha hecho más moderno pero siempre ha sido así con este sistema. Hola Spiderman Feliz Navidad Hoy vengo a hablaros de El Trepamuros y la Navidad. Como imaginaréis Spiderman como se ha publicado durante muchos años ha tenido muchos números en que aparecen tanto la Navidad como Papá Noel o demás. Pese a ello no son números especialmente buenos suelen ser números de relleno o que no tienen ningún tipo de importancia. Aún así como ya he dicho aparecen muchos números como este espectacular Spiderman número 112 Marvel Holiday Special que eran especiales que sacaba Marvel cada año a la noche de la Navidad o el Spiderman Holiday Special que se publicó en 1995. Aún así si tenéis interés en leer cómics de Spiderman que pasen durante las Navidades me lo podéis decir y os haré un pequeño listado en los comentarios. Muchas gracias por escucharme y si tenéis cualquier duda aquí estoy. Saludos a los amigos. Hola Spiderman ¿Os preguntáis con qué otros nombres se conoce a Spiderman? Vamos a leer algunos de ellos. Tepamuros Cabeza de Red Lanzarredes Hombre Araña Aráñido Amigo y Vecino Insecto Spidey Levador Arañita ¿Y vosotros conoces otros nombres con los que se conoce al Hombre Araña? Mira ahí tenéis otro Hombre Araña Así que si tenéis me lo decís en comentarios y los podemos comentar. Saludos aránidos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.